Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tú? ¿Sí? Aquí tenemos… No, después, un momentito. Primero ella y luego… No pasa nada, luego le damos paso. Muy buenas. Felicidades por la película. Congratulations for the movie. I like a lot of thought. ¿Por qué ha tardado cuatro o cinco años en realizar este proyecto? ¿Es una pregunta para el director o para…? ¿Para el director? Claro. Sé que ha tardado cuatro o cinco años desde la primera vez que él quiso empezar con este proyecto, de que leyó la novela y quiso hacer la película, pero ha tardado tanto tiempo en hacerla porque… ¿Por qué ha tardado cuatro o cinco años en realizar este proyecto? ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en realizar este proyecto? ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en realizar este proyecto? ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en realizar este proyecto? Y lo que ha tardado tanto tiempo en realizar este proyecto. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en realizar este proyecto? Ok. Teníamos aquí una pregunta. ¿Deberías hablar en castellano o en chino? No, mejor en castellano, porque si no, la gente no va a entender la pregunta. Y él… ¿Puedes preguntar en chino o traduces para español? O traduces para español, como prefiráis. Lo que te sea más cómodo. Hay dos preguntas. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en mi movie? ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en fin? ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en la película? Cuando se ha tardado tanto tiempo en el tema de la noche, las画as se sienten muy emocionantes y muy divertidas, Así que nos dejamos en el bosque. La pregunta que ha hecho ella básicamente es por qué el objetivo es redondo cuando está en el pueblo y cuadrado o rectangular cuando llega a Pekín. Sí, sí, por supuesto. ¿Puedo hacer más preguntas a otra persona? Sí, sí, por supuesto. La pregunta es para la actriz Fan Pim Pim. Si ella piensa que la protagonista de la película es rebelde o tradicional, porque está haciendo algo rebelde de forma tradicional. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. No puedo decir que es una persona que tiene una historia detrás, tiene algo que contar. Y eso es lo que me ha traído desde el principio. Por eso lo que me importa a mí es el desarrollo de la historia. No si es rebelde o tradicional, que es algo que el público debe decidir. Y eso es realmente lo que me atrajo para hacer este papel, la historia del personaje. Sí. Sí, sí, por supuesto. La pregunta, perdón, es para el director. La misma pregunta que ha hecho antes para el director. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. La pregunta que ha hecho antes para el director. La pregunta que ha realizado es si esta película ha sido aprobada por el gobierno chino. El director ha dicho que se puede no responder a la pregunta. Bien, sí, tenemos aquí una primero. Sí, y luego… Sí, quería preguntarle al director que profundizar un poco en el aspecto formal de la película, ¿no? Porque, bueno, antes ha contestado lo del contraste entre el medio urbano y el medio rural, pero supongo que hay otras maneras de potenciar ese contraste. Entonces, la elección de un formato tan habitual, aparte de para subrayar ese contraste, fue por algo más. Y luego, ¿cómo lo ha trabajado desde el punto de vista técnico? Especialmente, por la pregunta de la película. siempre se trata de la naturaleza ¿por qué se trata de la naturaleza? Creo que hay dos principales el primer motivo es es una historia muy especial de China de la historia como en la historia de Llega lo que ocurre en todo el mundo solo en China se va a ocurrir en otros países no hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tenemos aquí una pregunta. Gracias. 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 ¿Alguna más preguntas? Sí. Ahí viene. Gracias. 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 Es una pregunta para el director. ¿Por qué? Al ser un director tan aclamado en China, de primera en China, ¿por qué participa poco en festivales internacionales? Gracias. 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 Si esta película se muestra en Estados Unidos o en otros lugares occidentales, teme que no se entiendan estos detalles culturales? Gracias. 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 I'll just like the question nobody knows what. Sure. Has preguntado básicamente sobre las limitaciones del uso del círculo para hacer esta película o parte de ella. You can't go back and forth very easily. It's a totally different system of composition. When you use a round format like that, you can't do close ups. You can't pan. Otherwise, if you use the camera to pan, it would look like a telescope lens moving back and forth. And also, you have to use very low contrast. Otherwise, it doesn't work in the round format. I could speak for five hours about this, but I had to leave it at that. There are more questions. Yes. Allí, we have one. Yes. I wanted to ask the director. There is a scene in which the character of the protagonist insiste on maintaining sexual relations with her, even though she doesn't deny it. I wanted to ask if you think that sometimes when a woman says that no, it is that yes, in reality. It works very well. La pregunta es que la mujer dice que no le decimos, pero la pregunta es que la mujer dice que no le decimos, no le decimos. ¿Puedes decir que no le decimos? Creo que sí. Creo que sí. Sí, creo que sí. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Sí, aquí tenemos. Una pregunta tanto para el director como para la actriz. Hay una frase que se repite a veces a lo largo de la película, que es esa de que una pequeña grieta puede acabar con una gran presa, con un agujero echar a perder una gran construcción. a la de enfrentarse a las estructuras de poder. Es decir, ellos comparten esta máxima, esta frase, de que a veces basta un gesto para cuestionar las cosas grandes. Te la pregunta es que la directora y la chica. De esta frase me dice que la película tiene un beefcador. El capítulo de la película con una gran serie de ruedas. Un vacío puede romper la azúcar con un calma. Uncesse a la gran PAC. Un vaso puede romper la azúcar con una gran parte. Un cuadro de conozco es convertible. Un 먹어�or otheramente a un 학 topics de hacer un centro. Gracias por ver el video. The meaning of that expression is that we need to take the needs of the people seriously. If you don't take the needs of the people seriously, it could create much bigger problems. Yes. The meaning of that expression is that we need to take the needs of the people seriously. The meaning of that expression is that we need to take the needs of the people seriously. Because I've made lots of movies, so I don't feel the pressure. Robbing a bank, I would feel a lot of pressure, but not making movies. Do you have any more questions? It's a film very brave, very dangerous, because I think it doesn't leave a títere with the head in the Chinese administration. This is a kind of alliance, a triumvirate, something like that. It's a question for the director, I suppose, right? For everyone. For everyone. This question is, he asked for three. The director, the director, and the director, the director. He said, Y yo creo que esta película tiene que ver con todo el mundo, con todo el mundo, con todo el mundo. Y yo creo que esta película tiene que ver con todo el mundo. ¿Cómo se puede ver con todo el mundo? Gracias. I've worked together with Feng Xiaogang for over 20 years, and every project he brings to me is different, and that's what makes it such a pleasure to work with him. He always brings a new perspective to his work, and does things in a new way, and that's why I always stand by him unconditionally, and enjoy working with him. And the rest of the guests found? The first one was in the past 12 years, and it was the one who wrote the story, called手機. That was my first movie, and I also got the first one of the best actresses in the film. The last 12 years was a origin, and the origin in the film is the origin. It's a origin. The first one was a name of the film. The first one was in the film. I was very happy, because I have never played a couple of characters like李雪莲, or a so-called interesting and fun of people. So, in the process of acting, I was very happy. Gracias. Así que estoy muy feliz. Fue mi primera película porque gané el premio a la mejor actriz. En China, 12 años, es un ciclo, es un círculo. Y para mí poder haber participado en este proyecto es como un encuentro kármico, como si hubiera estado predestinada a ello. Estoy muy contenta con ella y de haber actuado, de haber representado a este personaje, a Li Sui Lien. Estoy muy satisfecha también con el trabajo y con toda la producción. Y yo creo que tanto el director como los actores lo que quieren, lo que buscan cuando hacen una película es hacer una película que guste y que deje satisfecho al público. Entonces, yo en general estoy muy contenta con el resultado. Gracias. 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 Ha trabajado con directores y directoras. Esa era la pregunta. Como mujer, haber trabajado para una directora, ella se centra más en las emociones, en el aspecto emocional y los sentimientos a lo largo de la película. Mientras que trabajar con el director Fong Xiaokan es otra perspectiva. Él se centra más en la historia, en los detalles, en los personajes. Pero para mí trabajar con uno o con otro es igual de divertido. Es el mismo disfrute. Sí. Para mí es el mismo disfrute. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues damos, si les parece, por finalizada la rueda de presa. Sí, sí. Muchas gracias por venir. Gracias a todos por haber venido. Sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias.